Hola chicos, otra vez estamos con mi primo Lupstein Y por lo que veo ya vamos a hacer otro evento Yo ni sabía El requisito yo digo que aquí yo llevo como un año Trepándome, bueno, caminando por esta La primera vez pues sí, me caí Obviamente para este lado, ¿no? Y bueno, pues vamos a grabar así Espero que alcance a ver chido Así que, mis sensaciones Perdonen si es que se tarda esto Pero pues para que vean que neta lo pasamos todo Sí, estoy salvado Perdónenme por no ver a la cámara Pero se lleva Otra vez No, 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 no Tu primera vez y listo, yo la otra vez practiqué con ese, este era un poquito más largo ¿Con este? Ajá, con este Y más alto Ajá, por el río de allá, la parte de allá Bueno, pues la aventura ya saben qué rayos, ¿no? Galerías Pachuca, los Nocturne Dos o tres, ya no me acuerdo Ya llevo dos con mi hermana, y ahora es el segundo con mi primo Un detalle, es que muchos hicieron memes con este, bueno con su manera de pintar este, este, que estacionamiento Muchos hicieron que era como racista, o sea depende del color de piel, te toca ahí Así que pues bueno, vamos a ver Creo que estoy entre el segundo y el tercero Así que pues, los más güeritos hasta abajo, para que no caminen tanto Y obviamente los más este, los más negros por así decirlo Les toca hasta arriba, pues para que estén cómodamente con el solecito O sea, es que pues así hay memes aquí Y vaya que, pues tuvieron mucho ingenio, eh, para sacar ese meme, la neta Yo dije, oh si es cierto, como no se me ocurrió De las mejores fachadas aquí, en Pachuca Explanada creo que se le va a poner al tiro Al tu post tu Bueno pues, que surja la aventura aquí Yo creo que lo voy a cambiar a lineal, porque es muy, 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 este, amplio la enfocación Vamos a ver los tripies Eso está chido Yo tenía uno de estos, pero lo compré en la calle y se rompió Pero supongo que aquí ha de salir mejor Sí Este como ves Yo soy, yo soy mejor que tú Y bueno pues, esta vez creo que la mayoría del video lo voy a grabar con esta Porque pues ya hemos explorado vía platino Eh, tú que has venido últimamente, no tiene algo nuevo Porque había locales desocupados Eh, creo que ya se ocuparon todos No, falta de los que otros y hasta el fondo Ajá Están, de los pueblos De los pueblos Papilands Papilands Ah bueno, ese sí, sí lo tope Sí Ajá Igual se puede subir obviamente por ¿Cómo se llama? Por lo que es este, pues el elevador Pero pues, eso es automático No te cansas, sale lo mismo Y creo ni funciona O tal vez sí, pero como que nadie le toma en serio No O sea, es como que lo construyeron de balde Y bueno, pues están funcionando las fuentes Y veo un poquito mejor el asunto Sushi Nada más es una pequeña aventura Ya saben que pues ya tenemos video por aquí Tanto de baile Y vlog Eh, el motivo por nuestra venida Pues es que mi primo olvidó una gorra Este Y pues esperamos recuperarla Sinépolis Nunca en mi vida he entrado aquí así que perdónenme Pero voy a hacer un unboxing cuando venga aquí Y pues así La ¿Cómo dicen? La Pippin Slice Día Platino Ahora sí funcionan todos Y bueno Pachucos, pues aquí nos encontramos con Un nuevo kiosco que se llama Kepa Crepa Están caros pero están chidos ¿Sí? Ah bueno Dice que está chido Dice mi gusto es Para aquellas Este Morras que amen mucho el rosa O el morado Bueno, más que nada el rosa Aquí está Eh O sea, aquí nada más recalcando un poquito Porque pues ya tenemos un vidito por acá Le digo a mi primo que es la primera vez que vengo en la tarde Bueno, de día Siempre Tanto los 4 o 5 veces que he venido Ha sido de noche Italianis y toda la cosa Ya saben que italianes Más o menos los costos Incluso de una sola sopa 250 más o menos Los guisados de Socia Al cielo se van Texas Riffs Ah, este sí Pero vemos que no funcionan otras dos Verde Maldita sea Verde Y eso que eran verdes Lo que estaría chido hacer es un boliche Vamos a ver cuánto cuesta Esto sí no se lo cita Ah, estaría chido Igual en la Plaza Garden Santa Fe Tenemos un boliche hasta el fondo A ver si Ni vi los costos Pero digo que aquí ha de estar más barato Eso creo Una fachadita bastante bonita Resultona dirían por ahí No entiendo nada Son pizzas Pero O sea como que viene siendo un restaurante Que incluye que puedes jugar Boliche Y aquí su Su fachadita como con Oh Aquí su fachada Su fachada como con Con ilusión óptica Oh Incluso aquí unas fotos de perfil De estas como cuando te meten al bote Santa Clara también tenemos ahí en Garden Santa Fe Aparte de que Santa Clara No sé si sepan ustedes Pero es aquí de Pachuca Starbucks Estuvo muy bien aprovechado ese Starbucks Que al que fuimos allá Ah, sí Muy bien Ya ustedes nos vieron en Parque La Mexicana Allá en Ciudad de México Ah, todos me estuvieron preguntando Sí, es lo que vi ¿A dónde te fuiste? ¿A Dubái? No Ándale Italianis Algunas promociones sí están buenas Y algunas sí están muy caras Está chido su jardincito Pero es de plástico Sí Para mantenerlo Sí Exactamente Y aparte imagínense Dónde lo riegan y se tira el agua Igual pues todas estas plantas son artificiales Pues bueno, un pequeño unboxing Una cajita de sorpresas De este Vía Platino Creo que nada más se agregaron eso de las quepa crepas Que mi primo dice que ya las probó y están chidas Sí, están chidas ¿Qué riegas vas a hacer? Sí, en la basura del sur Vamos abajo Uy, 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 uy Se ve bien extremo así Y bueno, ya que es novedad Esto de la Vía Platino Según porque ya tiene como un año y medio funcionando Si no es que más No estoy bien informado Una disculpa Pero bueno Pues ahí se alcanza a ver toda la gente Que se alcanza a juntar por allá Ahora nos dijimos A lo que sí Ya es galerías Es como que la área VIP Platino De ahí De aquí de galerías Y bueno La noticia Mala Es que no encontramos la gorra Que mi primo buscaba Es que luego igual Ni levantan las cosas perdidas Ese es el detalle Sí, no, ya Se encuentra alguien más Aparte igual O sea Pues vas a Vía Platino Se supone que tienes valores Se supone que devuelves las cosas No te llevas algo que no es tuyo Pero no Resulta que el dinero No te hace valorista Bueno, tener valores Pues a pesar De que aquí está chido Y que quién sabe qué De tenis y bla 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 No vender Jordan Y si venden No sé Un par y ya Aquí pues Venimos a comprar unos helados Y pues Mi primo ya quiso invitar Así que pues le digo Ya mochate bien Y pues La cajita pedido Pero no quiere Y eso Que es el Snoopy ¿Para qué? O el Snoopo O el Snoopoa Es nuestra primera vez De ambos Comiendo de doble Bueno Este es Con lo doble Ya saben de dónde De McDonald's Porque esos de que venden En la calle de Guerrero Aquí Pachuca No saben como a smoke O no sé qué rayos Aquí están Bien Yo creo muy azucarados Pero están chidos Aquí está MiniZo Venden Obviamente Dice su nombre Animales pequeños O como remasterizados Hora de aventura Muchas cosas por ahí Bueno Estamos checando Una bocina Esta es la LG Y PK7 Que cuesta 4,645 Obviamente Pues en Mercado Libre No puedes checar las cosas Así que está chido ¿Cuál te gustaría? Rico Una que igual No tenga derechos de auto Obviamente Sí, eso sí Entonces Vámonos a la carpeta De si derechos de auto Madrita notificación No, no.." No, no No, no 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 No, no estoy muy bien, hombre. Como que necesita más bajos, carajo. Necesita más bajos. A comparación, es que la Sony trae reggaeton, no la podemos grabar. Pero siento más potente y eso que con reggaeton. Pero ya saben, el punka-pun, pues tiene bajo bien chido. Lo cual me hace como que inclinarme ahora ya por la Sony. Pues creo que esta no va a ser. Es que está chula, ¿no lo creen? Su estructura y toda la cosa. Tenemos hermanitas pequeñas. Los Banorte. Ajá, pero dices que quieres ir al banco, ¿no? De allá, ¿no? Van a México, supongo. Sí. Vamos. ¿Para qué puedes? Ah, como 15 minutos. Ya digo que en lo que pasas ya. Liverpool. No se compara a Liverpool que está en Paseo Querétaro. Pero bueno, igual a ese Liverpool de Insurgente Sur en Ciudad de México. Pues es bastante diferente, ¿no? No, sí. Es que dicen, ah, es ranchuca. Muchos estoy viendo que me comentan en mis videos. Ah, tú no sales de tu ranchuca. Ah, pero al menos aquí no te roban. Aquí podemos andar hasta con el drone afuera y no nos roban. Tómala. Aquí es Loopstein. Estaba checando unos audífonos y siempre no. No, voy a pensar. Es que eso sí, para comprar, como que hacer la compra ya definitiva, tenemos que pensar mucho. Y yo lo comprendo, yo he pasado por lo mismo. Y hace rato lo vimos cuando probamos la bocina que me quiero comprar. Antes me quería comprar esa LG que vieron ustedes que la probamos. Pero pues ya no. La Sony, que no la grabé, una disculpa, pero aquí se les pongo su imagen. Suena mejor, tiene más bajos y toda la cosa. Incluso aguanta golpes lo que la LG no. Vamos al banco. Y bueno, Pachucos, esta fue la pequeña aventura con mi primo Loopstein. Que resultó sin gorra y sin audífonos. Pero bueno, hay que pensar bien las cosas igual ustedes antes de comprar. Porque depende de sus necesidades, es como deben de comprar. Y bueno, pues si quieren ver nuestro video de noche con este fondo, váyanse a mi canal. O espero que se los pueda poner al final. Algunas palabras. Vayan a su canal. Mi canal. Próximamente, próximamente. Nuevos eventos. Sí, nuevos eventos. Aparte de los 15 años, mi fiesta y etc. Vámonos que ya llegó, ya llegaron los Ubers. Que por lo que veo también. ¿Aquí anda Pesio también? Yo también. Yo también.